Música Como yo te amé Jamás te lo miras Imagina Pues fue Una de las formas Te sentí De vivir y de morir Y a que se perseguí Así Yo te amé Como yo te amé Y en sueños no duras Imagina Pues todo el tiempo Te pertencí Y se lo buscó en ti Que no muera por el día Y así es Como te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Y así es Que no muera por el día Y así es Y así es Que no muera por el día Que no muera por el día Y así es Que no muera por el día Y así es Que no muera por el día Y así es Que no muera por el día Y así es Como yo te amé Y así es Que no muera por el día En mi alma, me quieres entender, tendrías que enamorarme, con ese yo de ti, para así saber, como yo. En mi alma, me quieres entender, tendrías que enamorarme, con ese yo.